a lo largo de estos 50 años. De ese tema vamos a hablar con el presidente del movimiento, Raúl González, y también nos acompaña Martín Rodríguez, que es integrante del movimiento. Es un gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola Raúl, hola Martín. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. Bueno, están de festejo, están de celebración. 50 años, no son pocos años, y seguramente hay mucho para contar, mucho para hablar de este movimiento, que han pasado muchos son juaninos, hay muchas experiencias de vida. ¿No es así, Raúl? Sí, cómo no. Este movimiento nace en el orden nacional en el año 71, en la diócesis de Mendoza. Está bien, la diócesis de Mendoza. Y posteriormente, en el año 72, por iniciativa de lo que es Movimiento Cursillo de Cristiandad, ¿no es cierto? Deciden, porque no sabían qué hacer con los hijos, entonces deciden preparar un retiro espiritual para jóvenes, está bien. Bueno, lo empiezan a hacer en Mendoza, y en el año 72... Estamos hablando de jóvenes, jóvenes, adolescentes. En realidad, claro, nuestro movimiento tiene distintos tipos de retiros. Bien. El retiro principal es el eslabón, que lo realizan jóvenes de 18 a 30 años. Perfecto. ¿Está bien? Ese, bueno, casualmente el sábado 2 de abril, tenemos el primer... Se cumple los 50 años del primer eslabón que se hizo en la diócesis de San Juan. Bien. ¿Está bien? Y bueno, fue en forma ininterrumpida, ¿no es cierto? En la cual, bueno, muchos sacerdotes han colaborado, y bueno, uno de los principales que más colaboró fue un sacerdote salesiano fallecido, que fue el padre de Juan Fanzolato. Y bueno, y después, a lo largo de los años, han ido pasando, diríamos, distintas instituciones que siempre han estado colaborando con el movimiento. Pero el movimiento siempre ha sido muy particular por el tipo de retiro que tiene, que se llama eslabón, el retorno espiritual, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del movimiento en sí? Y digo esto apuntando a todos aquellos jóvenes que seguramente están interesados de participar, y cómo tienen que hacer para participar del movimiento. Bueno, lo que nosotros hacemos son retiros espirituales, ¿está bien? Nosotros realizamos retiros espirituales para jóvenes de 18 a 30 años. Te puede presentar para realizar el retiro eslabón una persona que ya lo haya realizado. Claro, o un cursillista, o un sacerdote, por ejemplo, que ellos por ahí ya tienen, diríamos, una experiencia, ¿no es cierto?, o un conocimiento básico de la persona para presentarte, ¿está bien? Y bueno, se presenta, se llena una ficha con datos personales, y esa persona, bueno, después de una evaluación, está en condiciones o no para realizar el retiro, ¿está bien? Bueno, realmente se mira la ficha y se pide a Dios que sea luz en ese momento, porque por ahí hay distintas situaciones de vida en las cuales se contemplan para realizar o no el retiro, ¿está bien? Bien, 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 bien. Pero básicamente, y bueno, ¿y a qué te lleva? A que en cuatro días, que es lo que dura el retiro espiritual, se tenga un cambio importante de vida. Hay muchas personas que en San Juan, más de 20.000 personas ya no han realizado retiro a lo largo de esos 50 años, y ha sido realmente que ha ayudado a muchas personas a cambiar de vida para bien, ¿no? Pero además las alternativas de cambio de experiencia de vida, el compartir experiencia de vida, seguramente con otros sanjuaninos, enseña mucho. ¿Cuál es tu experiencia, Martín, en el movimiento? Yo hice el eslabón número 262, del año 2014, 2015, y realmente es lo que decís vos, o sea, lo que más impacta es el cambio de experiencia con tantas personas. Ahí dentro nos encontramos desde el creyente más creyente hasta una persona atea que va a cuestionarte absolutamente todo, y ese intercambio que te hacen replantearte todo ahí ahí dentro es realmente muy lindo. O sea, a su vez ves cómo vos podés ir afirmando tu fe, cómo en otra persona va creciendo esa fe, y juntos terminan saliendo y pudiendo acompañarse. Uno pues siempre necesita del otro, el hermano, y realmente te hace una conversión. Para unos conversión, otros obviamente una reafirmación muy linda. O sea, es algo realmente muy fuerte. Y lo que decís vos es así, es cierto, o sea, es replanteo. Porque cuando a vos te presentan alternativas que no las tenés en tu pensamiento, porque tu forma de pensar es otra, y vos decís la verdad que tienes razón. O sea, es un discurso, es una opinión a tener en cuenta y escuchar. Me parece que mueve al replanteo, ¿no? Por lo menos al análisis. Sí, o sea, hay que tener en cuenta muchas veces pasa que la primera experiencia, o primer encuentro que tienen con Dios, con Cristo, es ahí. O sea, ni siquiera lo ha conocido, ni siquiera ha escuchado una palabra. Entonces ya pensás sentir algo, te hace como, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Está esta opción, como decís, está esta opción de vida, y a su vez también otras personas que, bueno, que la sigan porque es. Entonces sí, realmente doy fe que ha logrado la conversión muchas personas, incluyendo después muchas personas que incluso se han alejado de la iglesia. El estilo de vida los ha ido cambiando. Incluso es un motivo, personal conozco que, después, han seguido la iglesia. O sea, se han acercado y algunos que se han distanciado. Claro, pero incluso con eso, el cambio de vida para bien haberse alejado, no sé, por decirte, de ciertos hábitos, o de tomar una conducta de vida, perdón, de vida, realmente muy linda, muy buena. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es ya ahí, adentro, en esos tres días? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo son, digamos, las reuniones así en forma conjunta? Bien, quiero que sea que tenemos ciertas restricciones, digamos, para hablar. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No se cuentan? No, no, no. Lo que pasa, Raúl, es que, a ver, tenés que vivirlo vos. Seguro. A eso se llama, en realidad, ¿viste? O sea, de nada por ahí sirve que se te cuenten ciertas experiencias, porque no las vas a entender. Tenés que vivirlas de un modo personal. Claro. A ver, vos me preguntás, yo te digo, no, mirá, sí, o sea, un retiro espiritual en el cual te dan charlas. Claro. ¿No? A eso apunto mi pregunta, o sea, la metodología de trabajo adentro, en el interior, ¿cómo es? Por ejemplo, a la mañana se juntan a charlas, a la tarde, qué sé yo, intercambian las opiniones de esas charlas, intercambian. A la noche cenan y se juntan entre todos. Sí, sí. Más o menos así es. A través de dinámicas grupales y personales también. Ajá. O sea, de esas charlas y dinámicas. Claro, claro. Pero sí, siempre se dice, pero está siempre al debate. Está bien, está bien. Que es lo que se busca, ¿no? Para... Bueno, y los actos celebratorios, ¿cómo van a ser? Sé que hay una misa el domingo, el sábado. El sábado. El sábado, el sábado, nuestra misa, diríamos, central, el acto, diríamos, central, que va a ser una santa misa en la Iglesia Catedral a las 20 horas, en la cual toda la comunidad están invitados, ¿no? Y, bueno, después hacemos un pequeño ágape, está bien, para celebrar, porque es motivo de... No vale ir solo a la aceleración. No vale ir, hay que ir a la misa. Aparte, mirá, permíteme que te diga algo, Raúl, algo que tiene Movimiento Círculo de Juventud, y también te lo puede comentar Martín, es que, por ejemplo, yo, bueno, llevo casi 24 años de casado y mi esposa la conocí ahí. Ah, qué bien. Y se forman muchas familias ahí. Por supuesto. No sé si eso va a sumar. Sí, va a sumar, va a sumar. Sí, sí. Yo he de experiencia de vida, por supuesto. La situación de él puede ser la situación de muchos. No te pasó a vos, por lo visto. Te la conocí un poquito antes. Ah, un poquito antes. Pero eso nos encaminó a la hora. Está bien, está bien, está bien. No, yo si no hubiera sido por la hora, no la conozco. Por eso realmente, no, en ese aspecto ayuda mucho formar la familia, ¿viste? Y después siguen los hijos, porque también, o sea, imagínate, ya han pasado 50 años y hay muchos hijos, por ejemplo, ya de algunos que son más grandes, ¿no es cierto?, con más experiencia, por no decir viejos, que ellos siguen trabajando, ¿no es cierto?, en este apostolado, en esta vida pastoral, ¿no? Claro. ¿Y los retiros dónde se hacen? Los retiros los hacemos en una casa que se llama Getsemaní, que en realidad es el colegio Fray Mamertos Cube, ¿está bien? Y todas las actividades, lo que preguntaba recién, todas las actividades las estamos haciendo esta semana, bueno, en nuestra sede, que es Capilla San Clemente, ahí en lo que es la calle Santa Fe y Tucumán. Y Tucumán. Bueno, invitamos entonces a todos aquellos sanjuaninos y todos los que quieran participar de la misa el día sábado, seguramente hay mucha gente que nos está viendo y que les va a resultar muy interesante participar de esa misa, ¿no? Sí, sí, sí. De los que han participado también a lo largo de todos estos 50 años. Sí, 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 totalmente, porque aparte, a ver, aquel que ha hecho el retiro espiritual siente un sentido muy fuerte de pertenencia, ¿no? Porque es un retiro de impacto. ¿Es uno al año? No, 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 a ver, vos lo podés hacer una vez, ¿no es cierto? Y es como que después podés seguir participando. Bien. Sí. Ah, pero no es solo un retiro al año. Han habido años que se han realizado, no sé, creo que 6, 7, 8, de hombres y de mujeres. Está bien. Son separados. Está bien, está bien, sí, sí, sí. Este año, pues gracias a Dios, ¿no? Y bueno, porque la pandemia lo permite, por ejemplo, se van a hacer 4 retiros que se llaman eslabones. Sí. Después vamos a realizar 4 sendas, que son los retiros, ahí sí son para jóvenes adolescentes de 14 a 17 años. ¿Sendas qué serían? Sendas, un retiro espiritual para jóvenes adolescentes. Para jóvenes. De 14 a 17 años. Y también... Jovencitos. Sí. Y tenemos retiro de profundización. Uno que se llama enganche, que lo que es el retiro de enganche, es aquel que ya ha hecho su retiro de eslabón, y por ahí anda medio perdido en su vida, ¿no es cierto? Le permite hacer de nuevo este retiro de enganche, que le permite encauzar o vivir lo que vio en eslabón. Y después tener un retiro mariano que se llama el totus tus, que es un retiro, todo básicamente una experiencia muy de María, muy de la Virgen María. Bien. Bueno, muy bien, Raúl, Martín, ha sido un placer recibirlos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esperemos que le vaya realmente muy bien. Vamos a participar de la misa en la Iglesia Catedral. Bueno. Los vamos a estar acompañando. Y, bueno, invitamos, aprovechamos, a todos los sanjuaninos que han tenido la posibilidad de participar en estos eslabones durante estos 50 años para que los acompañes también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias también por recibirnos y, bueno, y que podamos siempre trabajar juntos por nuestros jóvenes. Por supuesto, fundamentalmente. Los jóvenes que hay que apoyarlos, hay que orientarlos, hay que guiarlos, porque hoy por hoy necesitan mucho el apoyo de los adultos. Sin duda. Así que muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por recibir. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, muy bien. En Dinámica Informativa, entonces, estamos hablando de los 50 años de el movimiento de círculos de juventud de la provincia de San Juan. El día sábado, a la hora 20, se va a realizar una misa. Vamos a la pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa. Ya volvemos.